Hola familia de En Casa Contigo, muy bienvenidos y muy bienvenido Tomás. Hola, estamos cantarines hoy. Será porque estamos contentos, porque os vamos a recomendar que hagáis una cosa buenísima. A ver, pregunta, sencillita. ¿Os gustan las galletas? Oigo, sí. ¿Os gusta el aroma del limón? Seguro que también, ¿verdad? Pues os vamos a hacer felicísimos, porque vamos a hacer una tarta con aroma de limón y con todos estos detalles que he dicho. Y galletas, claro está, pero con más detalles que os va a explicar. Es una tarta muy rica que no lleva ni horno ni huevos. No, no, no. Vale, me parece muy bien. Además, facilísima de hacer, porque a los huevos siempre a uno le da problema, que si es alérgico, luego que si están crudos, pues no se queda. Todo muy facilito, sin máquinas ni nada. Ya veréis qué cosa tan rica, ingredientes. 120 mililitros o media taza de leche fría. Un sobre o 10 gramos de gelatina neutra o grenetina. 370 gramos de leche condensada o una lata pequeña. 400 mililitros de nata para montar o crema de leche. 150 mililitros de zumo o jugo de limón. La ralladura también de un limón. Media taza de leche fría. Y un paquete de galletas, que pueden ser tostadas, maría o de tipo chiquilín. Las que más os guste, vamos. Y un molde aquí, que tenemos ya forradito, con plástico de cocina, ¿vale? Luego diremos las medidas. Primer paso de todo, bueno, ya hemos visto que tenemos gelatina aquí. Y para que la tarta se quede un poquito compacta. Entonces, ese es el primer paso que vamos a hacer. Hidratar la gelatina. Y para ello voy a ponerla, aquí en un cazo, la leche. Y vamos a añadir aquí la gelatina. Vamos a removerla un poquito. Y la vamos a dejar que repose, porque se tiene que hidratar. Un par de minutitos solo, ¿eh? Bueno, esto ya se ha hidratado, la gelatina ya se ha hidratado. Y lo vamos a poner ahora al fuego, fuego medio, hasta que se derrita completamente. Bueno, esto ya está disuelto. Tened cuidado e ir meneándolo poquito a poco, porque tiende a quemarse, ¿eh? Lo ponemos aquí en un cuenquito y lo dejamos que repose. Ahí estamos. Mientras tanto, vamos a mezclar en otro bol grande, aquí, la crema de leche. Lo ponemos aquí todo. No vamos a montarla ni nada, ¿eh? No. Simplemente, no. Hoy no necesitamos máquina. Ni horno. Pues nada, más fácil posible. Añadimos la leche condensada. Aquí. Muy bien, todo para adentro. Esto ya para ti. Y añadimos también la ralladura del limón. Y todo esto lo combinamos muy bien. Bueno, una vez combinado esto, vamos a hacer un truqui truqui. Porque hay que mezclar ahora este preparado de gelatina con leche aquí. Si lo echamos de golpe se nos va a formar muchos grumos. Entonces, yo voy a tomar dos cucharadas, por ejemplo, aquí. Así. Dos o tres. Venga. Tres. Otra más. Vale. Aquí. Luego voy a remover. Y esto directamente lo vamos a poner en la mezcla. ¿Vale? Así. Pero pasándolo a través de un colador. Silvia, please, por favor. ¿Cómo me hacen trabajar a mí? Así. Así nos aseguramos de que no hay ningún grumo. Ahí. Todo. Para adentro. Y ahora vamos a enseñar a cámara esto. Fijaros, ¿veis? Los poquitos grumitos que hay. Pues eso ya desaparece. Bien. Ya tenemos esto aquí. Lo mezclamos muy bien. Y ahora es turno de añadir el zumo de limón. Así que lo vamos a añadir poquito a poco. Y mientras tanto mezclamos. Así. Así. Ahí echamos. Bueno, veréis que a medida que vayamos echando el zumo de limón, va espesando la mezcla. Y así obtenemos una crema de limón. Que como lleva gelatina, luego cuajará. Bueno, pues ya tenemos esto hecho. Muy bien. Huele muy bien. Esto ya se puede comer a cucharada. De hecho. ¡Qué peligro! De hecho, te voy a decir que lo pruebes para ver qué tal está de dulce. Porque a partir de aquí, nosotros le hemos echado una cantidad determinada de leche condensada. Pero, dependiendo de la cantidad o de la fuerza que tenga el limón que añadáis, puede estar más ácido o no. Así que pruébalo por si necesitamos añadirle más azúcar. Este trabajo sí que me gusta. Ahí. Yo creo que no, pero bueno, por si acaso. Bien, ¿no? ¡Me lo llevo! ¡Qué rico! Ya sabéis, si vuestro limón es un poquito más fuerte, pues... ¡Qué suave! Lo podéis rectificar. Bien, vamos a montar la tarta. Aquí tenemos esto. Tenemos la crema por un lado. Tenemos las galletas, que pueden ser estas, que son las de tipo chiquilín, que saben un poquito a coco. Pero también pueden ser tostadas. O pueden ser las de tipo María. Las que más os guste. Y aquí tengo un poquito de leche. La vamos a remojar primero. Y la vamos a ir alternando aquí en el molde. Que como veis, lo tengo forrado con fil transparente. Alternando, como digo, galletas. Y crema. ¿Vale? Entonces vamos a poner, en primer lugar, una capa de crema. Un par de cucharadas. Así lo vamos a extender muy bien. Y aquí le vamos a poner... Por curar que el plástico. Así, en el fondo. Vale, y ahora vamos a mojar la galleta y la vamos a ir poniendo aquí. Si vuestra galleta es tan gorda como esta, lo que tenéis que hacer es dejarla. Contáis uno, dos... Y la sacáis. Ajá. Porque si son las de tipo María, que son un poquito más finitas, es meterlas y sacarlas rápidamente. Pues si no, se rompería. Ojito, ¿eh? Entonces, una vez que tengamos la galleta mojada, la ponemos en el fondo de nuestro molde. Presionando. ¿Veis? Contamos uno, dos... Y la sacamos. Así. Hasta completar toda la fila. Aquí, ponemos la última, la primera capa. ¿Veis? Así podéis poner las galletas como más os guste. No va a haber problema que haya huecos, porque como lleva gelatina, la tarta se va a cuajar perfectamente. Ojo, a la leche le podéis añadir un poquito de ron si os gusta. Y está un poquito más rico. Y ya sabéis, si son galletas mucho más finitas, pues es que ni siquiera va a hacer falta que le pongamos la leche. Pero bueno, eso ya como veáis. Vamos a completar entonces ahora más capas de crema y más capas de galletas hasta que lleguemos al final. Hasta arriba. Bueno, acabamos aquí este trocín. Bien, ya está. Y ahora lo vamos a cubrir de nuevo. Aquí tengo otro plástico preparado. Lo vamos a poner por encima, porque ahora debe reposar en la nevera al menos cuatro horitas. Pero si lo dejáis de un día para otro es mucho mejor, ¿eh? Venga, vámonos. Nos vamos. Ya tenemos la tartita, ¿eh? Aquí estamos. Ya tenemos la tartita, la vamos a desmoldar. Vamos a quitarle primero el plástico de arriba. Ahí, toma Silvia. Entonces ahora para que nos sea más fácil vamos a tomar el plato de presentación. Lo vamos a colocar encima. Le vamos a dar la vuelta. Lo vamos a centrar aquí. Aquí, lo primero de todo. Lo centramos. Yo creo que está bien ahí. Levantamos el molde. Y ahora vamos a ir quitando poquito a poco el plástico, con mucho cuidado, ¿eh? Bueno, sale perfecto. O sea, la ventaja de ponerle el plastiquito. Bueno, y ahora lo podemos decorar con lo que más nos guste. Aquí, por ejemplo, tengo las mismas galletas que hemos utilizado en polvito. Entonces le voy a hacer como especie de un hilo aquí. Ah, claro. Así, ¿eh? Hombre. Esto ya un poquito, si queréis también le podéis poner chantilly por encima. Efecto que artístico. Ahí. Esto es importantísimo. Y ahora aquí, por ejemplo, tengo una rodajita de limón. Se la pondremos en medio para que se sepa que es una tarta de limón. Aquí tengo algún verdecito. Por ahí. Y otro por aquí. Y luego incluso le podemos poner un poquito más de ralladura de limón por encima. Esto ya un poquito así... Nada. Un punch, que se llama. Así por encima, ¿eh? Bueno, decir que también se puede utilizar el otro limón, que en muchos países al limón le llaman al limón que es verde. La nuestra lima. Aquí en España. También queda muy rico, ¿eh? Es menos fuerte, es más suave. Más suavecito. Un poquito más suave. Bueno, ya tendríamos la tarta, así la presentaríamos, ¿vale? Pero vamos a cortar un trozo para que veáis la pinta que tiene por medio. A ver... Vamos a tomarlo con esto. Me ayudo de aquí. Aquí. Esto lo ponemos aquí. Ahora lo probamos, pero tenéis que ver esto. Mirad, mirad, mirad. Qué cosita tan bella. Qué mola. Y tan rica. Nosotros ya nos preparamos con las cucharitas, ¿eh? Sí, 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 sí. Para probar. A ver. ¿Atacamos? Atacamos. Ya. Vamos a tumbarla y a disfrutar. A la de una, a la de dos y a la de tres. A ver. Está riquísimo, muy suave, muy fresquito y veréis que bien. Aromático, suave, fresco, con un sabor delicioso. Tenéis que hacerla y veis lo fácil que es, ni horno, ni huevo, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Seguimos con la tarta, pero nos despedimos con mucho cariño de todos vosotros, esperando que la disfrutéis tanto como la estamos disfrutando nosotros. Desde luego que sí. A por ella. Chao. Adiós. Adiós.